En la noche del 2 de junio, la policía de Forza Mid dice que respondió a informes de disparos en un apartamento en la calle North J, donde encontraron agujeros de bala en el costado de un edificio habitado por dos personas que afortunadamente no fueron golpeadas, dijo la policía. Las autoridades han confirmado que identificaron a dos menores sospechosos y mientras estaban en el proceso de localizarlos, arrestaron a un menor separado que se dio propina a los otros dos, diciéndoles que la policía estaba en camino. El 3 de junio, los detectives encontraron a dos sospechosos junto con múltiples armas y municiones, los entrevistaron y los arrestaron por tres cargos de cometer un acto terrorista según las autoridades.